¿Qué es lo que se ha mantenido? Pues ya se reúne, ya convive un poquito más, no se diga en diciembre, las posadas de las empresas, de las propias empresas, pues, bodas, fíjate que es muy curioso, pero la estadística dice que hay un repunte de bodas para el mes de diciembre, entonces esto nos ayuda simplemente para la recaudación y pues nos dice que iba un poquito aligerándose para arriba. ¿Qué tanto se tiene ya? ¿Hasta qué meses tú tienes ya agendado de espectáculos, bodas, quinceañeras? Fíjate que nosotros, comúnmente la gente, pues, viene para la semana que conlleva la fiesta, es cuando comúnmente vienen raros, quienes vienen dos semanas, tres semanas antes, es rara la vez. Comúnmente en la propia semana del evento es cuando hacen los trámites aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.